Con plazas llenas avancen las campañas presidenciales en Colombia. La situación de la frontera con Venezuela, la seguridad, la economía y la educación fueron los principales temas de los que hablaron los candidatos en sus recorridos. No paran las campañas presidenciales en el país. En Valledupar algunas comunidades indígenas se adhirieron al candidato presidencial Gustavo Petro. El exalcalde le midió el pulso a su poder de convocatoria en la tradicional plaza Alfonso López, donde logró tener un respaldo importante por parte de la comunidad de esa región del país. ¡Germán Vargas Lleras visitó la capital del norte de Santander, donde realizó un recorrido por la frontera de Colombia con Venezuela. Allí escuchó la situación actual de los migrantes. Una cosa es saberlo y otra venir a constatarlo. Marta Lucía Ramírez desde Ocaña, norte de Santander, dio una voz de alerta por la situación de abandono e inseguridad en la que se encuentra hoy el Catatumbo. Nosotros de ninguna manera vamos a permitir que siga floreciendo el narcotráfico en toda esta región del Catatumbo. El candidato por el Partido Liberal Humberto de la Calle visitó Medellín, donde presentó su propuesta enfocada en los jóvenes del país. Juan Carlos Pizón compartió con los barranquilleros su propuesta de gobierno. Iván Duque no tuvo agenda pública, igual que el exprocurador Alejandro Ordóñez.